Dice la historia que existió un bellanita ilustre llamado Marco Fidel Suárez, un tipo soñador, emprendedor y muy inteligente que a principios del siglo XX fue presidente de este país. Cuentan por ahí mitos que llaman que Marquito, como le decía su mamá Rosalía, aprendió a leer y a escribir por la ventana de su escuela, esa misma escuela que hoy lleva su nombre. De ser cierto esto, Marco Fidel Suárez es uno de los primeros colombianos que integró la educación a distancia a su vida. Ya en la casa, Marquito, juicioso, repasaba lo aprendido en su cartilla y se la mostraba orgulloso a su mamá, que entre risas le decía, algún día vas a ser presidente.